antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un iphone reacondicionado o un iphone de exhibición de mercado libre así que es seguro comprar el mercado libre no es seguro llegan las cosas llegan bien en qué estado llega el iphone llegan bloqueados esa estafa vale la pena no vale la pena así que si estás pensando en comprarte un iphone en el mercado libre te recomiendo que veas este vídeo pues para que sepas algún tipo de información que te pueda funcionar bien este teléfono lo compré yo hace dos años en mercado libre con un valor como más o menos entre 12 mil 11 mil pesos no recuerdo bien fue hace dos años que lo compré pero quiero platicarles mi experiencia hasta ahora qué ha pasado me llegó mal qué pasaron los meses después y también te voy a decir con quién lo compré lo compré con una tienda que se llama negocel mx con ellos lo compré entonces bueno el teléfono venía obviamente en una caja genérica hay que tener en cuenta eso que cuando tú compras un teléfono reacondicionado obviamente no te va a venir en la caja original te va a venir siempre en una caja genérica entonces venía en una cajita negra color en una cajita color negra genérica con una estampita que decía negocel mx y venía incluía este carga el cargador este cargador yo volví a comprar otro porque dañe el otro que venía el otro cable que venía era original el cable cabe señalar que el cablecito era original tengo el vídeo de cuando hice el unboxing así que si lo quieres ver te lo dejo por aquí abajo en la descripción para que le eches un vistazo venía el cablecito original y venía un cubito que aparentemente también parecía que era original obviamente el cubito yo no lo utilizo porque es de carga lenta así que estoy utilizando el de un ipad mini 2 que lo carga un poquito rápido es un poco mejor la carga con con este cargador entonces he usado siempre el cable original de hecho compré un cable nuevo en ishop porque con el que llegó lo eché a perder luego luego fue por mi culpa y bueno pues este cubito lo he estado utilizando desde el iphone 6 plus para cargar más rápido el teléfono por las baterías y bueno aquí está el teléfono en el teléfono en condiciones generales viene excelente pudiera decir que llegó en un 9.8 algo que me gustó de los de negocel es que una vez que hice la compra o que estamos negociando ahí en los comentarios en mercadolibre ya pregunté si traía detalles o qué tipo de cosas este venía con la batería me parece que al 82% obviamente un recondicionado va a venir entre el 80 al 100% yo mencionaba en el vídeo del unboxing que tengan cuidado cuando un recondicionado viene al 100% de batería si es un iphone que ya tiene años que se vio al mercado esto significa que ya lo abrieron y que la batería por lo regular en la mayoría de veces no es la original entonces si bien entre un 80 a un 95 pues es buena señal eso significa que el iphone no lo han abierto y por consiguiente eso nos indica de que la protección contra el agua tal vez no está dañada entonces podemos tener ahí un plus en caso de que nos agarre la lluvia obviamente no hay que meterlos al agua para probar pero por cualquier accidente pues ya sabemos hay una cierta seguridad de que lo más seguro es que todavía sea contra el agua porque cuando los destapan les quitan esos sellos y la mayoría de veces no se los ponen entonces si conserva la batería original pues obviamente te va a brindar todavía resistencia contra el agua y no va a estar como que alterado también otra cosa que tiene la pantalla obviamente es original si tú quieres saber si es original una pantalla debes tener la función del trutón que ya en pantallas clon lo puedes pasar pero es muy costoso hacer ese cambio de código a la pantalla pirata es muy costoso entonces muchas personas no lo hacen entonces esta pantalla es 100% original la he probado con otro iphone que también yo supe que se compró desde que salió en tienda se ve exactamente igual las piratas se ven como muy tenues con poco a poca luz entonces esta se ve bastante bien de hecho tiene tiene buen brillo esta esta pantalla en ahí está todo el brillo se ve bastante bien la pantalla luego es hasta lastima de tanto brillo otra cosa como les mencionaba los de negocial me dije ya cuando lo hice la compra me mandaron su número de whatsapp los contacté por ahí perdón miento los de negocial los contacté por whatsapp de su página de facebook y les dije que quería comprarlo mediante mercado libre porque lo quería sacar a meses entonces les pregunté en qué condiciones venían los iphone y me mandaron fotos de tres iphone en este color porque yo lo quería en este color y elegí este me mandaron a mí las fotos ellos de los detallitos que tiene aquí ahorita quiero mostrarles no sé si se alcanza a ver ahí bien en la cámara déjenme acercarle un poquito bueno aquí se ven como unas como unas rayitas una y dos no están profundas es como yo siento como que le intentaron meter una funda a la fuerza y aquí como que lo arañaron pero es casi nada o sea no es notorio y no está dañado el acero entonces no es nada que afecta al teléfono para decir verdad entonces no tuve problema con ese y dije mándenme ese porque si tienen otros donde la pantalla si está un poquito arañada y acá atrás también se veía un poco arañado entonces pues preferí mejor este de todos modos se utilizan con funda le compré su mica de cristal ha venido muy bien obviamente me gusta a mí cuando compro un teléfono usado reacondicionado hacerle limpiezas yo le hice limpieza en el altavoz aquí abajo en los micrófonos en el puerto de carga y pues siempre me gusta cuidar bien mis teléfonos entonces yo normalmente por ejemplo este iphone le hacía limpieza cada 15 días obviamente con cuidado con un cepillito con muy poquitito alcohol isopropílico y también limpiar conectores y puertos porque me gusta tener mis celulares que duren tiempo entonces pues este celular llegó bastante bien y en estos dos años ahorita les voy a mostrar cuánto ha bajado de batería obviamente va a ir bajando la condición de la batería que cabe señalar que me aguanta muy bien en el teléfono por ejemplo ya tiene 77 de batería ya pide que se cambie la batería pero en decir verdad si lo usas normal si te da yo me levantaba a las 7 de la mañana lo desconectaba me iba a trabajar lo utilizaba normal hay unos mensajes y ver otras cosas ya como 3 de la tarde 2 más o menos ya lo tenía que cargar porque ya estaba como al 35 más o menos entonces pues si te puede durar bien si lo usas para cosas normales es el tamaño normal no es el max entonces este pues viene bien el teléfono a mí me gustó como venía la atención que me dieron los de negocell cabe señalar que no es mención pagada ni nada por el estilo pero pues si me estás viendo negocell y quieres patrocinar un video pues aquí puedes contactarme por correo electrónico entonces así es como viene el teléfono de hecho lo estoy vendiendo en mercado libre por si a alguien le interesa puede que a lo mejor cuando veas el video ya lo haya vendido pero si te llega a interesar y está disponible lo puedes adquirir mediante mercado libre porque lo vendo porque adquirí un nuevo teléfono un samsung galaxy pues para variar un poquito el contenido y también por la cuestión de almacenamiento este es de 64 gigas obviamente cuando no compro uno de 128 o 256 porque la verdad hace dos años está un poquito más carito este teléfono y bueno pues aquí está el teléfono de cámaras altavoces todo funciona muy bien de este teléfono lo que me agradó también otra otra cosa que me agradó también es de que viene liberado para cualquier compañía entonces eso es un plus el face id funciona bastante bien no he tenido problemas con él con el face id eso significa también que la pantalla no se ha reemplazado o que no se ha mojado el teléfono me ha funcionado bastante bien y este teléfono todos los videos que estás viendo en mi canal aquí por ejemplo si tú quieres ver más o menos todo el potencial que hace este teléfono puedes ver los videos que tengo en mi canal son editados con este iphone con este iphone he grabado videos hecho videos y todo nada más que para mí para lo que yo hago de hacer videos editar grabar más de 10 minutos si 64 gigas ya no me alcanzaban mucho porque tenía un montón de música aquí en el teléfono entonces muchísimas fotos y pues decidí mejor adquirir un teléfono android ahí les voy a contar mi experiencia y bueno esta es mi experiencia en mercado libre con este cabe señalar que tardó como cuatro días en llegar más o menos porque los mandaron como de sonora así que si quieren comprar uno que sea de confianza y más o menos saber de que si llega en buenas condiciones pues pueden adquirirlo con egocel ahí pueden encontrarlos en mercado libre no sé si ahí en facebook creo también mándenles whats en caso de que quieran unos creo tienen más descuentos en su página de ellos pero ahí mándenles mensaje y díganles que vieron el video en youtube de mi parte y a ver si podemos llegar a un acuerdo con egocel a ver si les dan algún descuento en la compra de algún teléfono espero que me patrocines egocel pero bueno así es este teléfono reacondicionado en mi caso he tenido muy buena experiencia he visto en los comentarios también que mucha gente se queja de que no me llegó el cargador original llego con batería al 80 no venía el cable original a mí sí me llegó el cable original yo compré otro pero a veces te puede llegar un cable genérico de mobo o de belkin pero eso te lo especifican en la compra siempre de un recondicionado no sólo con egocel también si compras en liverpool recondicionados walmart etcétera siempre te van a decir que los accesorios son genéricos el teléfono es original los accesorios y son genéricos la ventaja de que tiene mercado libre todo eso es de que pues tienes la protección de comprador ahí entonces bueno pues este es el teléfono si se llega si me va bien ahorita en mi canal pues a lo mejor ya ni lo vendo pero si se vende antes pues ya tocará vender el teléfono bastante bien pues me ha acompañado bastante muy bien hacer contenido aquí en redes sociales eso sí toma muy buenas fotos para la época que tiene este celular en 2023 se me hace un celular que compite con con un iphone 12 un iphone 13 en rendimiento puede que no se note tanto si no eres una persona que se la va a pasar jugando pero pues si quieres hacer tu día a día con un iphone pues se ve bastante moderno también por ahí le compré una funda de un iphone 11 pro porque curiosamente le queda la funda del iphone 11 pro porque tenía quería tener el mac safe también después ahí está y bueno pues este es el vídeo quería contarles mi experiencia o más o menos cómo es un iphone recondicionado acá cabe señalar este es un iphone de exhibición no es recondicionado el recondicionado es el iphone el que tuvo alguna falla o tal vez lo regresaron o algo fallaba y el fabricante lo arregla o lo manda con técnicos a que lo reparen y checan ciertos puntos de funcionalidad para poderlo aprobar y vender el teléfono por eso son un poquito más baratos los recondicionados un iphone de exhibición como este es un iphone que no se ha abierto no se le ha hecho nada extraño simplemente estuvo ahí en un mostrador para que la gente lo viera nada más no es de los que están en apple store que tienen ahí un cable y están conectados no tú te puedes dar cuenta si te llega uno de esos porque va a llegar bien desgastado de aquí el metal porque de tanto que le están conecte y conecte y también vas a llegar muy muy rayado de las orillas por tanta manipulación de la gente en una tienda estos son los que tienen las vitrinas ahí de muestra entonces ese es un plus entonces bueno pues si te gustaría comprar uno con negocio te dejo aquí el enlace el otro vídeo también de mi unboxing de hace dos años te lo dejo igual aquí abajo en la descripción por si lo quieres ver hasta aquí el vídeo amigos gracias por verlo no olviden suscribirse compartir y seguirme en todas mis redes sociales bye bye y 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